¡Hola familia! ¿Cómo están? Espero que estén súper, súper bien. Bueno, aquí vengo a contar los de la vacuna del COVID-19 y, aparte, estaba muy larga la vela y la vacuna, yo me vacuné desde el 17 años, entonces la vacuna del COVID-19, desde el 17, desde el 18 años, ahorita las están poniendo así, pero, les iba a grabar, pero ya no pude, ya que no tenía espacio para nada para grabar, y ahora pues tengo para grabar, y así es, les tengo para grabar esto, y aquí les voy a tratar de mostrar las cosas, y ahorita no tengo la vacuna, ustedes me inyectaron, pero, tenía la mala duda. Claramente tenía muy dura la mano, y no, la verdad, pues ahorita ya empiezo a moverlo bien, pero me, me empezó a doler todo. Y así es, la segunda, me quedó, me quedó, me quedó, me quedó, me quedó. y yo voy a liberar ese señor inteligencia, la conexión de lo que hay y luego digo que no tengo que llamar el señor, el señor, el señor, el señor, el señor, el señor y yo lo vi que le estaba en la pasta de ringsaradas del señor, el señor, el señor pues había me meto en el barco y todo lo que yo he que me dio que no pero en él, entonces, el señor el señor el señor y esto también mi hermano está haciendo el mío un poco, un poco, ha sido el músico, y yo puedo tener, por su otro lado, lo voy a estar ahí, pero, entonces, para ver, es un punto que uno, lo voy a estar, pero lo voy a estar juntos, para ver, pues, de verdad, y uno, un poco de una, de mala fe, y otro dos con la fe, por su gusto, de verdad, el Cantonese, yo voy a estar, como venía, entonces, por si es la Перв Alright si que no tome ahor Audience o si que no tome algo que no tome algo que no te ofre es difícil si quieres saber si te veo algo, entonces aquí por delante nomás, en algún medicamento y te voy a ver, en cierto, entonces el gestor, te voy a ver como si te estoy muy bien y te voy a tener ayuda aquí en el estado de donde estoy y te voy a tener tu caso para terminar de lo que estoy en el gran video, pero ahora es muy bueno y de la utilidad, aquí hay todas las cositas como la que le voy a hacer, son las las otras, como las 8 y las 8, como te voy a hacer, pero una botón que es muy bien, y aquí es la primera, es muy bueno y la siguiente, es una segunda, yo voy a tener la cifra, es una troca de la cifra, entonces yo voy a tener que ir con la cifra y una vez, la cifra, se va de la cifra, se va de la cifra, me va de la cifra, me va de la cifra, me va de la cifra pero muchos están buscando el blog entonces no necesito ni cobrar porque si no esto no es mal para así que va a cobrar